La historia de la familia real de Hyrule es también la del... Bienvenidos nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Hoy está siendo un día convulso en el mercado de los videojuegos. A primera hora de la mañana en Europa, Microsoft ha confirmado la existencia de Xbox Series S, la versión mini de su consola de nueva generación, que saldrá a la venta al precio de 300 dólares. Pero como en esto de anunciar cosas sin previo aviso a Nintendo no le gana a nadie, la compañía nipona ha avanzado la llegada a Nintendo Switch de Hyrule Warriors, la era del cataclismo, un nuevo Musou que narrará los hechos ocurridos 100 años antes de Zelda Breath of the Wild. Pero vayamos poco a poco. El video de presentación comenzaba con el propio Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda, hablando de que su equipo sigue trabajando en el desarrollo de la secuela de Breath of the Wild, pero debido a que el objetivo es el de crear un auténtico juegazo más grande que su antecesor, su lanzamiento se aplazará un poco más del esperado, de manera que tendremos que esperar un poco más antes de tener más noticias. Pero pasemos al meollo de la cuestión. Nintendo y Koi Tecmo han unido fuerzas de nuevo para dar forma a este Hyrule Warriors, la era del cataclismo, cuyo principal aliciente es que nos llevará al pasado para descubrir qué sucedió 100 años antes de los sucesos que tienen lugar en Breath of the Wild. De hecho, los que hayáis jugado el juego original sabréis que se hace referencia a estos acontecimientos a lo largo de su desarrollo, pero de forma muy superficial mediante secuencias. De esta manera tendremos la oportunidad de vivir estos hechos en primera persona, poniéndonos en la piel de Link y de Zelda. Por si esto fuera poco, también podremos controlar por fin a los cuatro elegidos, es decir, Darug, Mipa, Rebali y Urbosa, con sus respectivos ataques especiales. Una oportunidad única para visitar la tierra de Hyrule desde otra perspectiva, antes de que fuera devastada por el cataclismo. En cuanto a desarrollo, tendremos que hacer frente a las habituales batallas contra cientos de soldados y enemigos de forma simultánea, con la misma jugabilidad que ya vimos en el anterior Hyrule Warriors. Sin embargo, está claro que el título tendrá una carga argumental mucho mayor, en la que los diálogos y el mundo en general estarán mucho más desarrollados en la línea de Breath of the Wild. Todo esto llegará a nosotros el próximo 20 de noviembre en español, inglés, alemán, francés, neerlandés e italiano, tanto los textos como las voces. El juego ocupará 15,6 gigas de espacio libre. Aquellos que lo reserven antes de su fecha de salida recibirán hasta 3 euros en puntos de oro y, como regalo en el juego, la cuchara de la suerte como arma para Link. Alucinante. Y para acabar, se ha informado de que conoceremos más detalles de este título el próximo 26 de septiembre, probablemente durante el próximo Tokyo Game Show. Y antes de terminar el vídeo, me gustaría hacer una serie de reflexiones, reflexiones que no tengo escritas en el guión, pero que creo que son bastante importantes. Por una parte, el juego realmente tiene un aspecto magnífico. Se nota mucho que está la mano de Nintendo detrás, que hoy te hemos estado trabajando directamente con la gente de Nintendo para desarrollar el juego. Se nota por el motor gráfico, se nota por la calidad de las cinemáticas que ya hemos visto en este tráiler y eso, pues, garantiza un nivel de calidad alto y, sobre todo, también por el hecho de que se va a contar una historia que todos queríamos conocer y que, probablemente, por tratarse de un conflicto bélico, por tratarse de una campaña, por tratarse de una batalla, pues, el género de Mousseau le viene bastante bien. Aparte de eso, está claro que no le vamos a enseñar a estas alturas de la película, a Koi y Tecmo, a cómo se hace un juego de este género, porque son prácticamente los inventores del mismo. De manera que el juego pinta muy, muy, pero que muy bien. Otra cosa que me gustaría comentarles es que, a lo largo de todo el año, pues, Nintendo ha ido recibiendo muchísimas críticas por su falta de comunicación, por la falta de anuncios, sobre todo, para esta segunda mitad del año, por esta falta de nuevos lanzamientos. Cuando todo esto se criticaba mucho, ya por el mes de junio, yo repasaba los juegos que habían salido. Había visto, pues, que había salido Animal Crossing, un gran juego, Xenoblade Clóricas Definitive Edition, se había sacado el nuevo Paper Mario, que me gustó mucho. Y, aparte de eso, pues, la compañía había sacado otros juegos menores, que sea un Braintraining, que sea un Pokémon Mundo Misterioso de X, que sea 51 juegos del mundo. O sea, no eran los lanzamientos punteros de otros años, quizás tan fuertes, pero había sacado muy buenos juegos. Tanto Animal Crossing, como se llama Resident Evil Definitive Edition, como Paper Mario, son juegos buenísimos, son juegos fantásticos. A partir de entonces, la compañía ha comenzado a anunciar los juegos que se van a ir publicando para finales de año. En lugar de hacerlo con un Nintendo Direct, que es como lo llevaba haciendo hasta ahora, pues lo ha ido realizando mediante anuncios esporádicos. Probablemente porque lo ha ido haciendo a medida que ha podido decir con total seguridad cuáles eran las fechas en las que iban a ir saliendo los juegos. A lo mejor no se ha hecho un gran Direct conjunto porque no se podían decir las fechas en las que los juegos se iban a publicar y a medida que han ido conociendo esas fechas, pues han ido realizando cada uno de los anuncios. De manera que ya este mes tenemos el Super Mario 3D All Stars, el mes que viene tenemos el Pikmin 3 y el siguiente mes tenemos esta nueva entrega de Zelda, de Hyrule Warriors. De manera que al final el año ha quedado bastante completo. Ha habido muchísimos lanzamientos y yo creo que en general lanzamientos de mucha calidad. Creo que ha faltado paciencia, ha faltado un poquito de esperar a ver lo que Nintendo nos tenía que anunciar. Y lo más interesante de todo esto es que Nintendo ha venido a completar esta mitad del año y también al comienzo del año que viene porque el Super Mario 3D World va a salir en febrero. Lo ha venido todo a completar con títulos que no son los títulos que ya sabíamos que existían. Es decir, para que ustedes me entiendan, seguimos sin saber cuándo va a salir Bayonetta 3, seguimos sin saber cuándo va a salir No More Heroes 3, seguimos sin saber cuándo va a salir Zelda Breath of the Wild 2, seguimos sin saber cuándo va a salir Metroid Prime 4, tampoco sabemos cuándo va a salir No More Than A. ni tampoco Silksong y muchos otros juegos de terceras compañías que también están anunciados. Es decir, que después de todos estos juegos que vamos a tener de aquí a final de año, todavía nos queda la oleada de todos esos juegos que sabemos que van a salir en la consola, que han sido anunciados y de los que todavía no teníamos fecha. Porque quien más que menos pensaba que esta segunda mitad del año iba a llenarse con esos títulos, de los cuales al final sabríamos que iban a salir en octubre, en noviembre, en diciembre, y sin embargo, se ha llenado la segunda mitad del año con juegos de los que se rumore. Había muchos rumores, pero de los cuales no había certeza. De manera que, ahora mismo, la salud de Switch yo creo que es envidiable, y la salud de cara al futuro, con todos esos juegos que todavía no sabemos cuándo van a salir, pues creo que va a ser también una salud muy buena. Creo que la consola está sacando muy buenos juegos y que va a seguir sacando muy buenos juegos durante bastante tiempo. Y lo último que quería compartir con ustedes, no sé si se han dado cuenta, probablemente sí, que para este mes tenemos Mario, para el mes que viene tenemos Picnic, para el mes siguiente tenemos Irule Warriors, pero para el siguiente mes, que es el mes de diciembre, no tenemos nada. Y eso a mí me extraña bastante. Yo creo que va a haber un lanzamiento en diciembre, yo creo que va a haber un nuevo anuncio más antes de que acabe el año, para por lo menos anunciar un gran título en diciembre para las épocas navideñas. Puede ser, por ejemplo, el también rumoreado, Metroid Prime Trilogy, o puede ser alguno de estos juegos que os acabo de decir, de los que todavía no tenemos fecha. Señores, señoras, nintenderos, nintenderas, espero que les haya gustado el vídeo, déjense un like, un comentario, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita, y hasta la próxima.